Ah lo sacan, yo pensé que esta rama se regresaba, pero no, pues le sacan el barro, este me gustó, este que está colgado, mira, Lulu que está colgado, todo está bueno, y este, mira, este que está negro, solo que le ponen más minerales para el tono negro, como la procesión, como la procesión, la procesión a la Virgen de la Salud, la Iglesia y el candelabro de 25 velas, este está muy bonito, y los voladores están hechos de estera de abeja, ganaron un concurso a la mejor serería, si observan la carita, tiene diferente expresión, y sus manos están muy bien detalladas, y no se diluyen, la acera, no se, no, les aplican algún endurecedor, me imagino para que endurezca, y aquí dos piñas vienen de concursos, cada una ganan, mira, hay con opales, flores, flores, escaladas, es, ¿qué material es ese? es como vidrio, ajá, es barro vidriado, barro moldeado y vidriado, ajá, sí, y estos tienen algún significado, o nomás son así, se inspiran en la piña de navidad, de piñón, ahí surgen la idea, de piña de piña de piñón, y esto representa la creación religiosa, arriba está la creación del hombre, está Dios, Anán, Eva, hace el pinteando el fruto prohibido, aquí ya hay cruzados, y los animales que crean Dios, elefante, panda, girafo, es muy bonito, ¿eso le llaman el árbol de la vida o es otro? Sí. Inicialmente es con esta temática, con la temática de la creación religiosa. Ya posteriormente le agregan cosas que los van a ver en el otro lado. Pero a uno está igual, pero no se le llama árbol de la vida, ¿o sí? A todos se les llama árbol de la vida. Ajá, que son de esta forma, pero pueden cambiar las temáticas. Solo que inicialmente la temática era la creación religiosa. La creación, dios, tatánez, ratón, y ya posteriormente le agregan la gastronomía mexicana, que de mariposas monarcas, las sirenas. Ajá, se pueden acercar si gustan del otro lado. ¿Están hechas de barro? Ajá, todo en barro. ¿Y no hay de madera? No, verdad, pues no. ¿Y no hay de madera? ¿Y no hay de madera? Una más. Uno más. ¿Más una cosa? ¿Está bien?